A nadie escapará que las partidas del presupuesto 2015 resultan insuficientes para atender los gastos de todo el año de 2017. Con los precios de los insumos, las tarifas de los servicios y el importe de los salarios han subido, ostensiblemente. A tal punto que debe destinarse al pago de las remuneraciones de los empleados del municipio prácticamente un 70% de los ingresos con los que cuenta la Comuna. Y con el 30% restante se deben afrontar los gastos en combustibles, reparaciones, medicamentos para el hospital, alimentos para la casa del niño, hogar de granja para la barrera, consumos de energía eléctrica, gas natural, el costo del alumbrado público, útiles para tareas administrativas, pago de ventas, pensiones, ayudas sociales, cancelación de viejas deuda, etc. Y además existe un grupo también de tasas y derechos que no se ajustan desde abril del 2013, con lo que han quedado superados por el tiempo. Por lo tanto, sin actualización de esos tributos, sin el presupuesto, aplicando el del año 2015, la Municipalidad no puede aumentar los gastos por fuera de los niveles soportables. No voy a decir que no hay que mejorar los ingresos de los empleados, no voy a decir que no hay que mejorar los ingresos de los empleados. Pues considero que con respecto de los trabajadores municipales, siempre hemos reconocido estos derechos. Por lo tanto, puedo decir, en primer lugar, este Gobierno Municipal ha tenido sensibilidad social para con los trabajadores y ha actuado reconociendo los derechos que durante años no les han sido respetados. Segundo, por ello entre otras medidas se dispuso el pase gradual a planta permanente de todos los agentes que permanecían, algunos desde 15 años o más, como trabajadores temporarios. Este Gobierno les dio la estabilidad que se les había negado, beneficiándolos en el cobro de las bonificaciones y otorgándoles mayores categorías de revista para mejorar su futura situación previsional. Desde el inicio de la actual cuestión, en diciembre de 2011 y hasta la fecha, se le abonaron mensualmente los salarios en tiempo y foro. Durante esta Administración, año tras año, se fueron acordando y otorgando un incremento de sueldo que implicaron una verdadera recomposición salarial al superar los índices inflacionarios. Así, el promedio de las retribuciones de los agentes municipales creció en 5 años, desde 2011 al 2016, más de un 400%. En los últimos años, la Municipalidad de Luján otorgó a sus trabajadores incrementos de haberes que fueron los más altos de la región y estuvieron entre los más altos de la provincia, alrededor de un 40% por año. Actualmente, las escalas de retribuciones de los agentes municipales de Luján están entre las 5 más altas de la provincia de Buenos Aires de los 135 distritos que la componen. Esta es la situación real, lo que no significa que los salarios no deben ser mejorados o que los trabajadores no aspiren legítimamente a ganar más. Todo lo contrario, es el Gobierno Municipal el que ha llamado a negociaciones paritarias con el fin de alcanzar un acuerdo, como ocurrió en años anteriores. ¿Cuál ha sido la propuesta del Ejecutivo Municipal? Garantizar un incremento igual al resultado que ahorroje la inflación anual, cualquiera fuese el porcentaje de esta. Y de tal forma, asegurar que el trabajador nunca se verá perjudicado ni perdiendo poder adquisitivo. Mientras tanto, otorgar un aumento gradual se alcanzaría un 20% entre marzo y junio, a cuenta de que resulte cuando durante el segundo semestre se reagan las negociaciones para establecer el pago del aumento que corresponda a la publicación. Hoy estamos en una instancia de conciliación obligatoria, dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que por supuesto el Gobierno Municipal acata, pero el municipio siempre ha sostenido, al igual que en años anteriores, que no ha de comprometer aquello que no ha de poder cumplir. Pues si así lo hiciera, estaría engañando a sus trabajadores. Por eso los exhorto, los invito, les pido que nos estemos en una misma mesa a dialogar civilizadamente. Mi compromiso es el de hacer el mayor esfuerzo para mejorar aún más el nivel salarial de los trabajadores municipales, sobre todo el de los que menos ganan, pero comprometiendo aumentos cumplibles, por lo que estaré asumiendo la obligación de pagarlos. Y no debo olvidar que también tengo otras responsabilidades públicas que cumplir. Pero con ese mismo espíritu con que he logrado hasta hoy, les garantizo que arribando a un acuerdo que cierre la negociación paritaria, ningún trabajador cobrará un sueldo de bolsillo por debajo de la línea de pobreza. Hemos demostrado que cumplimos los acuerdos año tras año, y no será este el que esperamos de hacerlo, pero con un presupuesto que tiene partidas calculadas hace dos años y aplicando tasas con valor de hace cuatro, no podremos hacer milagros. Estamos enfrentando y solucionando viejos problemas. Algunos que tienen 20 años sin que fuesen resueltos, haciendo obras, equipando a la municipalidad, pagando deuda, aflotando juicios, planificando una administración moderna a cortísimo plazo, hallándonos en los umbrales de transformar el distrito con obras que lo embellezcan. Y pese a los compromisos y dificultades, seguimos cumpliendo con nuestra obligación de pagar los sueldos en términos de cada mes. Con esa exhortación al diálogo y a la búsqueda de consenso, doy por finalizado este mensaje, declarando y no aburrido el pedido de sesiones ordinarias del Honorable Consejo de Migrantes para el año 2017. Muchísimas gracias. 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 ¡Unidad! 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 ¡Unidad!